¡Mátalo a los carajos! ¿Para qué le llevan a la policía? ¡Para que lo suelten! Estaba tendido en el suelo, a escasos metros de su víctima. Así, reaccionaron quienes vieron al obrero Nahum Alex Sobrado Hilario atacar con un cuchillo de cocina a Jeremías Melgarejo Dolores, de 22 años, presunto amante de su conviviente. ¡Fue con este cuchillo de cocina que Sobrado Hilario atacó en plena vía pública a Jeremías Melgarejo, a quien habría citado a través del WhatsApp de su conviviente Ninfa Serna Laverian, haciéndose pasar por ella, en el paradero Rosaluz, de Puente Piedra. Al notar la agresividad del homicida, comienza a escapar por el puente, pero logra, pero se tropieza. Es ahí donde, ya reducido, saca el cuchillo y a la altura del abdomen le produce un corte de aproximadamente 25 centímetros. Según testigos, el agresor sostuvo una discusión con su víctima antes de atacarlo con el cuchillo de cocina, que acababa de comprar en un mercado cerca de allí. Los testigos llamaron a la policía, que trasladó al herido de gravedad en la tolva del patrullero, hasta el hospital Carlos Lanfranco, pero minutos después, falleció debido a la gran cantidad de sangre que había perdido. El homicida, quien dijo tener 10 años de convivencia y una hija de 8 con Ninfa Serna, de 23 años, quedó en manos de la comisaría de Puente Piedra.